¿Cómo se puede prevenir el tema del cáncer de colon? Ya hemos hablado en el programa de otros tipos de cáncer y la clave siempre, siempre es la prevención. Háblenos un poquito de ese proceso. Mira, el cáncer de colon, generalmente estas enfermedades tienen factores de riesgo. Y tenemos, hay factores de riesgo, son factores de riesgo que se llaman modificables y hay factores de riesgo que no son modificables. Dentro de los factores de riesgo de cáncer de colon, modificable está la obesidad, es un factor de riesgo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, dentro de más factores de riesgo que están, están los no modificables que son antecedentes familiares, hay unas enfermedades que se llaman enfermedades inflamatoria intestinal, que es una enfermedad muy famosa que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenirlo? Tratando nosotros de cambiar lo que son los hábitos principalmente en cuanto a la alimentación. Está asociado también al consumo de carnes rojas y a carnes procesadas. Entonces, cuando nosotros reducimos un poquito lo que son los factores modificables, pues quizá tenemos menos riesgo. Y además de eso están lo que se llaman las pruebas de detección tempranas para cáncer de colon. Entonces, generalmente nosotros hacemos lo que se llama una colonoscopía, que hemos hablado otras veces aquí en el programa, que antes se hacía a los pacientes que tenían más de 60 años de prevención. Hoy en día se hace una colonoscopía a los pacientes a partir de los 45 años, si son pacientes que no tienen factores de riesgo. O sea que si yo tengo 45 años, aunque yo no tenga un familiar que haya tenido antecedentes de cáncer de colon, aunque yo no tenga ningún tipo de síntomas, entonces lo ideal es que ese paciente ya a los 45 años se haga una colonoscopía. ¡Gracias!